Hola, saludos amigo de YouTube, gracias por suscribirse a nuestro canal y el que no lo ha hecho, por favor presione esa letrita que aparece ahí debajo donde dice suscribirse e inmediatamente empiece a formar parte de esta familia Lisandro Torres al día. Bien, ha generado mucha controversia, mucha suspicacia, gran enigma, curiosidad, misterio, morbo la llegada de la viuda de Jovenel Mois a Haití, la forma en que ella saluda al primer ministro, esa manera tan efusiva, se ve en las imágenes ella descendiendo las escalinatas del avión, cojeando, luego se vale de los hombros de un guardaespaldas y luego llega hasta donde el primer ministro, a quien saluda con un movimiento brusco de brazo y también como que se produce un secreteo entre ellos, luego ella continúa saludando a los demás que se encuentran ahí cerca. Todo esto ha generado muchas opiniones, muchos comentarios, algunos dicen que por qué ella a poco tiempo, apenas un poquito más de una semana de que la hayan sacado supuestamente grave, haya llegado como con tanta energía a Haití, por qué saluda de esta manera tan animosa al primer ministro. Bueno, son muchas las opiniones y también son bastantes los enfoques que pudiéramos darles a esas imágenes, porque si bien hay gente que se la ha encontrado extraña con sus razones y con sus derechos, también podemos decir que ella pudo haber sacado ánimos, solamente ella sabe el dolor que está viviendo tanto físico como emocional y también quizás es que ella quiso estar por encima de todas las circunstancias y de todos los desafíos. En el funeral de su esposo, en el entierro de su esposo. Eso también hay que analizarlo desde ese punto de vista, pero también no deja de ser extraño que siendo el primer ministro, uno de los principales acusados y atacados. Como que tuvo participación en la muerte del presidente de Haití, entonces ella llegue y lo salude de esta manera, pero también el saludo puede ser un saludo de desafío, diciéndole al primer ministro estoy viva, estoy aquí, la verdad tiene que saberse. Todo eso puede ser lectura, también puede ser un saludo de amiguismo, un saludo de canchanchanería, todo puede pasar, porque esta muerte del presidente ha sido un verdadero misterio, realmente, pero la verdad se puede descubrir, porque ahí está el FBI, ellos, ellos llegarán a la raíz de este asunto, ellos sabrán realmente quiénes o quién mandó a ejecutar al presidente, y quiénes apretaron el gatillo, y quiénes están implicados. Ahora, que el FBI y que el gobierno de Estados Unidos publique la verdad, le diga al mundo de manera sincera lo que pasó, ya eso es otra cosa. Ahora, que el FBI va a descubrir realmente lo que sucedió ahí, o va a tener un informe realmente de lo que sucedió ahí, eso téngalo por seguro, porque Estados Unidos no se va a dar el lujo como país más informado del mundo, como potencia mundial, de que maten a un presidente en el patio trasero de su casa, como quien dice, y que ellos no sepan la verdad. Que publiquen esa verdad, ya es otra cosa. Cuando muere una persona de esta manera, en un hecho tan sangriento, sobre todo un presidente, todo el mundo debe ser investigado. La esposa, los hijos, los guardaespaldas, el primer ministro, la policía haitiana, todo el mundo, porque en una muerte todo el mundo pasa a ser sospechoso, y luego se van despejando las hipótesis, las variables, hasta ir llegando al origen del mal. Estados Unidos está en Haití, y ellos van a saber la verdad, que la publiquen, ya eso es otra cosa. Pero de todos modos, sigan haciendo sus comentarios de qué les parece, qué lectura ustedes les dan a la llegada de la primera dama, la forma en que ella fue recibida por el ministro, por el primer ministro de Eti, en la manera en que ella correspondió a ese saludo, qué quiso ella dejar dicho con esto. Son muchas lecturas que hay. Solo Dios y solo ella hasta ahora saben la verdad, porque yo me imagino que ella algo debe de saber, algo vio, algo escuchó. Ella dice que quedó viva, pero que se hizo la muerta. Lo extraño también de todo esto es cómo solo los mercenarios se enfocaron en aniquilar al presidente y le dieron 12 impactos de balas. Y la primera dama apenas sufrió daños en un brazo. Gracias a Dios está viva, porque no le deseamos la muerte a nadie. Pero eso es extraño que de manera milagrosa ella y sus hijos hayan sobrevivido, y solo el presidente de Eti, ante un ataque de profesionales que se iban a asegurar posiblemente de que todo el mundo estuviera muerto en la casa y de rematar a todo el que estuviera por ahí para no dejar sospechas, para no dejar pistas. Pero gracias a Dios que ellos están vivos y lamentablemente el presidente falleció. Seguimos dándole cobertura a todo este drama. Esto parece una película de Netflix. Esto parece una serie de televisión. Vamos a ver a qué llega el FBI y si el FBI en realidad se anima a contar la verdad. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Active la campanita donde dice ahí suscribirse en la letrita roja y cuando le salga la campanita de las notificaciones, entonces actíbala también y cada vez que hagamos un comentario, ustedes podrán estar enterados y participar de este diálogo. Gracias. Gracias. Gracias.